¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video más para el canal y hoy voy a explicar lo que sería un método nuevo para subir de nivel lo más rápido posible. Bien, vamos a ir por acá. Este personaje no es... o sea, no terminé ni en una historia con este personaje, por eso voy a enseñar este truco. Acá tenemos un patrullero de tiempo, por esa zona, vean bien por donde yo vine. Nos encontramos con este patrullero llamado Tosok, un Namekiano. Un Namekiano... bueno, parece... se parece a Hit. Bueno... no, mentira, no se parece a Hit. Pero tenía algo que reír en la cabeza, tíctalo de esto. Bien, acá dice, dime, ¿quiere que tomes de tu poder? Sí. Entonces, 1.500 Zeny para subir de nivel, muy fácil. Obtuviste nivel 1. Vamos a volver a pagar otro nivel y así sucesivamente. O sea, vamos subiendo de nivel pagando Zeny, si tenemos un montón de Zeny, claramente. Podemos subir de nivel fácilmente, o sea, podemos pagar un total de nivel... ya 27.000 Zeny para poder subir a nivel 80. Y ya vamos a ser de nivel 54. Si seguimos subiendo, para que sigamos viendo, va a llegar a nivel 60 sin problema alguno. O sea, pase a convertirse en un rol este que es malamente fuerte, sin la necesidad de ni de jugar en el modo de historia. Simplemente consiguiendo Zeny, vendiéndole a un amigo, vamos a hacer la misión de Vegeta, esa que te da un montón de Zeny. Vas a conseguir Zeny, poder subir de nivel sin problema, rápidamente con este patrullero del tiempo. Le pagamos 27.000 Zeny, que no es nada para subir de nivel. Y ya somos nivel 59, tan simple. Seguimos así, hasta nivel 80, y así llegamos. Así que este es un truco caso, porque voy a asesinar más el método más alternativo, más fácil para subir a nivel 99. ¿Quién va a llegar a nivel 99 tan fácilmente? Claro, después de que se paga 60 medallas TP, eso tiene que ver la gente que quiera subir de nivel 81 en adelante. Pero para nivel 80, para la gente que es principiante, esto sirve. Así que por favor, compártanlo porque necesito que lo compartan, porque este truco es nuevo. La primera que lo subo, es la primera que sale, porque él es primera utilización para subir de nivel. Ya soy nivel 65 y no tuve que esperar ni 10 minutos para que me suban de nivel. Es una forma muy fácil, muy rápida y simplemente para poder empezar el modo de historia. Luego, simplemente para el nivel 81 en adelante, ya se tiene que pagar 60 medallas TP, que es un montón. No entiendo, pero se puede ir consiguiendo y subiendo de nivel. Es un método facilísimo, así que, por ejemplo, ya estoy pagando 120.000 zeny, pero no es nada. Por ejemplo, ya estoy pagando 180.000 zeny y estoy llegando a nivel alto, sería el nivel 71. Sigo así pagando. O sea, va aumentando hasta aquí un total mínimo de 200.000 zeny, no es nada. Se consigue fácilmente zeny y se va a subir de nivel a un personaje al máximo. Cosa que está totalmente bien, porque si vos querés jugar una batalla con un personaje de nivel 80, está muy bien. Nada más, señores. Espero que les haya gustado el video para que vean. De nivel 55 a nivel 75 en menos de una hora. O sea, el método más rápido posible. Voy a seguir subiendo a nivel 80 para que sigan viendo. Y una vez que llegue a nivel 80, bueno, después sería que subir con medallas TP y quiero que vean esto. Así que vamos a hacer un poquito más rápido. Ahí vamos subiendo un poco más. 250.000. 250.000 zeny, o sea, para subir hasta nivel 80. Y acá ya tenemos que pasar a pagar medallas TP, que son 20. Medallas TP para que te suban de nivel 80 a nivel... 100, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya más de 139 atributos para ponerle al personaje, que es una boludeza. Así que espero que les haya gustado el video. Denle like con pantalos, señores. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!